Bilbao 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 Milbao Milbao Cada día te veo más guapo Milbao Milbao El famoso alerro y chingero Milbao Milbao Pueblo mío aunque yo más quiero Milbao 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 Que acorran los bolisaderos Pósito Y es divertir Las siete calles son los marchilenes, el casco viejo singular, donde mejor te lo puedes pasar, por si te quieres divertir. Las siete calles son los marchilenes, el casco viejo singular, donde mejor te lo puedes pasar. Bilbao, 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 cada día te veo más guapo. Bilbao, 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 nuestro gozo va a ver el chimbero. Bilbao, 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 fuego mío, aquello más quiero. Bilbao, 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 el colíbo en un morizalero. La viña para el señor, o si prefieres la granja, y acá en derrotas hay uñas, unos chiquitos en popas. Y que no se nos olvides, porque para echar la escuela, lo mejor y tu ribides. Bilbao, 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 cada día te veo más guapo. Bilbao, 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 nuestro gozo va a ver el chimbero. Bilbao, 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 pueblo mío, aquello más quiero. Bilbao, 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 saco vivo en un morizalero. Bilbao, 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 cada día te veo más guapo. Bilbao, 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 nuestro gozo va a ver el chimbero. Bilbao, 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 pueblo mío, aquello más quiero. Bilbao, 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 saco vivo en un morizalero. Gracias.